Quizá le suene su cara. María Cumbicus puso rostro involuntario al primer desahucio en Navarra. Se quitó la deuda, pero perdió su vivienda. Fue en 2012. Desde entonces vive en una vivienda de alquiler social. Y come gracias a los alimentos que reparten aquí, en este local de apoyo mutuo, donde ella misma colabora. Eso es, es una colaboración. Alessandra llegó a Navarra huyendo de una situación de violencia de género. Ha trabajado cuando ha podido, ahora cobra la renta básica. Tiene tres hijos. Y estuve andando, buscando, buscando ayuda y encontré aquí esta plataforma. Dos botes de alunos y un punta, una vez. Porque aquí el reparto de comida es diferente. Nos daban, hacíamos cajas y las cajas las repartíamos. Entonces eso era un poco denigrante. Entonces ahora hemos hecho un economato, un supermercado. Las familias, en función de la composición que tienen, les corresponden una serie de puntos. Entonces van con su cesta, van atravesando, van por los pasillos de las estanterías y van cogiendo ya lo que le corresponde. Si alguna cosa no la quieren, pues no la cogen. Por eso cuando oyen ciertos comentarios se sienten dolidas. Diciendo, ois, estos tienen una comida que la van a tirar, pero no es así. Y he escuchado mucho que dicen, ah, que les dan mucha ayuda a los inmigrantes y a los españoles no nos da. Encontrar un trabajo donde me pueda, no estar viviendo de las ayudas, es lo que más desearía. Sí, que nos aprovechamos, sí, mal. Ellas no tienen miedo a contar su historia. No pasa lo mismo con la gente autóctona. Pues porque da vergüenza. Pero el hambre no entiende de edad, género ni nacionalidad. Hay mucha gente de aquí, autóctona, que por desgracia necesitan ayuda. Hay que pensar los millones de pobres que está habiendo. Apoyo Mutuo atiende a más de 150 familias y hay lista de espera. Tienen seis fuentes de financiación de alimentos. Consiguen que no se queden sin comer o sin ropa. Pero sobre todo luchan contra la estigmatización de la pobreza.